Música Hablando de Saúl, vamos a ir ahora con las encuestas que os hice hace unos días por la red social de Instagram donde os preguntaba que haríais vosotros, depende de que movimientos, no? Si dependiese de vosotros, que haríais en cuanto a estos posibles movimientos de cara al próximo mercado de este Atlético de Madrid Si, empecemos por uno de los debates del año, Darwin Núñez o Lautaro Martínez Ha ganado Darwin Núñez, pero oye, por muy poquito 702 personas votaron Darwin Núñez y 649 votaron por Lautaro Martínez Quiero por el chat ahora mismo que todos me pongáis Lautaro o Darwin, a quien preferiríais para el proyecto de la próxima temporada Yo ya lo he dicho, ya di mi opinión y siempre he dicho que a mí me gusta mucho más Darwin Núñez Pero ahora, yo creo, objetivamente hablando, yo creo que encajaría mejor Lautaro Martínez Y aparte, es el preferido por parte de Simeone Darwin Núñez también gusta y gusta al cuerpo técnico, a la directiva, a la dirección deportiva y a la plantilla también Pero el preferido es Lautaro Martínez Ahora, la audiencia, pues se ha decantado por Darwin Núñez Luego veremos un artículo del diario Marca que dice que el Real Madrid podría estar interesado en el futbolista uruguayo Ahora que ha fallado en Mbappé Yo sé que por los comentarios, en algún que otro vídeo, alguna vez me habéis dicho Oye, ¿no temes por el Real Madrid ahora que vaya por Darwin? Y sinceramente te digo que no lo sé Vamos a ver qué dice luego exactamente ese artículo Pero, ¡buff! Qué cosas, ¿eh? Qué cosas, qué cosas Ya veremos Por otro lado, os pregunté en cuanto al futuro de Renan Lodi Cláusula o nada Por 40 o 50 millones sale o intransferible Ya os he comentado, la posición actual del Atlético de Madrid es intransferible Pero claro, si pagan la cláusula no podemos hacer nada Ahora, si dependiese de vosotros Si fueseis el encargado del multiverso ¿Qué futuro le daríais a Darwin, tío? A Renan Lodi Y he visto que la gran mayoría ha puesto cláusula o nada 761 votos A ver, 60 millones a corto plazo por Renan Lodi Y a nivel económico también porque costó 20 Me parece un negociazo Las cosas como son O sea, objetivamente hablando es un negociazo y un movimiento brutal Ahora, a largo plazo Y pensando en lo deportivo Que es en lo que debería de pensar el Atlético de Madrid Yo creo que sería un error dar salida a Renan Lodi Independientemente de 60, 50 Para mí Sería un error dar salida a Renan Lodi Cada vez más periodistas No descartan su salida Obviamente siempre sería Por su cláusula de rescisión A ver si el Newcastle Está tan puto loco Como para pagar eso Y a ver sobre todo Eh, eso, eso quiero verlo Eso quiero verlo A ver si Javier Tebas Se va a indignar Cuando llegue el Newcastle Y nos quite a Renan Lodi Tras todo lo que ha gastado Tras oficializarse Que habrá un nuevo jeque Encargado del Newcastle ¿Creéis que Javier Tebas Se indigne por esto? Porque nos quiten una estrella Con muchísima proyección Internacional con Brasil Y con proyección de ser Uno de los mejores laterales izquierdos Del mundo En la próxima década A ver Eh, siguiente encuesta Que os lancé por aquí Yannick Carrasco Otro futbolista De los que Uff También Cada vez más periodistas No descartan su salida Y de hecho El propio Mateo Moreto También lo dijo Que el Atlético de Madrid Iba a escuchar ofertas Por este futbolista Bien Os puse las siguientes opciones Cláusula o nada También 60 millones de euros Negociable Por 30 o 50 sale O intransferible Y aquí Si es cierto Que la gran mayoría Ha votado Intransferible Unas 1230 personas Vamos ahora Con Joffrey Kondogbia Os pregunté ¿Negociable? 30 o 40 millones O intransferible No he puesto Lo de la cláusula Porque No encuentro Por ningún sitio Cuál es la cláusula De rescisión De este futbolista Yo creo A ojo Creo que son 40 millones No me hagáis mucho caso Tampoco lo he puesto Porque no lo sabía Al 100% Entonces no me he querido mojar Pero a priori Ese sería su precio De la cláusula De rescisión Y ojo Este dato Hay que tenerlo en cuenta Si Joffrey Kondogbia Sale vendido Salga por el precio Que salga Habrá que darle Un 15% Del obtenido Al Valencia Tienen el 15% De sus derechos Pero bueno La gran mayoría Ha votado Intransferible Aquí Aquí ya discrepamos Aquí ya discrepamos Yo no le renovaría Sinceramente Lo que pasa Es que os he dado La opción Entre sí y no También os he dado La opción De sí Pero muy a la baja A ver Sime Versálico Tiene una oferta De renovación A la baja Obviamente Y todavía no ha respondido Así que ya veremos En qué queda eso Pero yo creo que Versálico Pues quiere algo más Ya veremos En qué queda Repito Porque todo esto Va lento La renovación Por ejemplo De Jano Black Va por buen camino Pero va lento No avanza Pero va por buen camino Así que ya veremos En qué queda Lo de Versálico Pero la gran mayoría Ha votado Sí Pero muy a la baja Yo he votado Por no Yo no renovaría A ninguno De los que acaban Contrato En el Atlético de Madrid No porque sean malos O buenos O porque hayan hecho Una mejor o peor temporada Simplemente Creo que es hora De un cambio de ciclo Y el primer paso Para hacer este cambio De ciclo Sería lo primero No renovar A estos futbolistas Ni a Herrera Ni a Versálico Ni a Suárez Ni a Felipe Y si me apuras Tampoco a Antoine Griezmann Ni a Lecomte Que son cesiones Bien Al final la gente Votó sí Pero muy a la baja Pues ya está Totalmente respetable Eso es lo que opina La gran mayoría De la audiencia Ahora Tomás Lemar Os he preguntado Ante una posible venta Pero hay que recordar También Bueno Esto es peor Que Joffrey Condojubia Y yo creo Que este es uno De los motivos Por los que el Atlético De Madrid No vende a Lemar Y de hecho Lo quiere renovar Estoy seguro Que es por esto Y es que Si se vende a Lemar Sea por el precio Que sea Un 30% Un 30% Le cae al Mónaco O sea 70 millones Y encima Hay que darle Un 30% Al Mónaco El Atlético De Madrid Está un poco Perdido Con el tema De Tomás Lemar Esto es lo que ha votado La gran mayoría Hostia 24 votos Por sí Por 20 millones Por 20 millones Teniéndole que dar Un 30% Al Mónaco Yo por 40 Me lo pensaría Sinceramente Lo de Lemar Por 40 Pero la mayoría Ha votado Por Declararlo Intransferible Unas 894 Personas Siguiente 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 Antoine Griezmann Compra Pues os he dicho Si Y pagaría Los 40 millones Si Pero no pagaría Los 40 millones Y aquí os he dejado Ahí Os he dado Una asistencia Tremenda Porque he puesto True que apelo Por Morata Porque es una de las cosas Que barajaba El Atlético De Madrid Y luego Se lo devuelvo Al Barça 213 votos O sea Está bastante Igualado El si Los 40 millones Y el se lo devuelvo Al Barça Pero ha ganado El true que apelo Por Morata Como también sé Que no va a suceder True que apelo Por Morata Si hacía Sinceramente Si lo hacía Si Simeone Lo quiere Y no vamos a pagar nada Simplemente vamos a dar A un futbolista Con el que no contamos Yo si banco Ese movimiento Independientemente De que me parezca Mejor o peor Antoine Griezmann Pero lo que no se puede Consentir Es pagar 40 millones Por él Y entonces Por lo menos He visto Que muy poca gente Ha votado eso Lo cual Me hace tener Más esperanza En la humanidad Tío Más esperanza Aunque yo votaría Se lo devuelvo Al Barça Pero bueno Cada uno Tiene sus opiniones Vamos ahora Vamos ahora con el mercado Lateral derecho A ver Opciones Las más viables A día de hoy Y ninguna es viable O sea Es gracioso Las más viables Pero ninguna es viable Buenísimo Tío Buenísimo Es que es lo que se habla Yo no sé Que al final Quien va a venir Más feo Os gusta Más feo Bueno Opciones Mukiele Pedro Porro Bueno Pedro Porro Mati Cash Y Azpilicueta Y ha ganado Por mayoría absoluta Mukiele Pero No va a venir Tío No va a venir Luego por otro lado Pedro Porro Mati Cash Azpilicueta A ver Os dejé la opción De ponerme Otra opción Belerín Vale Pone uno Belerín Bambisaca Christensen Belerín Belerín Serginho Dest Lo ves Serginho Dest Es muy buena opción Y sin embargo Aquí la gente Hablándome No sé qué De Pedro Porro Tío Venga Por favor O sea Belerín Bueno Belerín Creo que va a volver ¿No? Al Arsenal Creo O no sé cómo está su situación Pero vamos El otro día estaba llorando En el En el césped Del Betis Porque tenía que irse Del equipo verde y blanco Bueno Ha ganado Mukiele Pero ya os digo yo Que es Muy poco probable Azpilicueta Pues habrá que ver Mati Cash Renovado Renovado Y bueno Pedro Porro Pedro Porro Habría que ver Si Si encaja en el vestuario Ya está No sé qué Qué más Puedo declarar Ante Todo esto Lateral izquierdo Lateral izquierdo Esto a ver Es si saliese Lodi o Carrasco En principio Yo creo que el Atlético No va a buscar Un lateral izquierdo Es depende De cómo se presente La situación En los próximos días Pero os he puesto Las opciones Estas si son Más viables Al igual que En cuanto al lateral Derecho A la banda derecha Pues no es No es viable La banda izquierda Si Y os he puesto Mojica Que a lo mejor Se va al Sevilla No sé Pero si el Atlético De verdad lo quiere Se lo quita al Sevilla Marcos Alonso Gallá O Manu Sánchez Y la gran mayoría Ha votado Manu Sánchez O Gallá Bueno ha ganado Manu Sánchez Con un 3% más Que Gallá De votos 607 votos Para Manu Sánchez A ver Es que claro Si sale Lodi Carrasco titular Y Manu Sánchez Pues para rotar Estaría genial Y si sale Carrasco Pues igual Lodi titular Con Manu Sánchez Para rotar Estaría de puta madre Yo creo que sería Quizás La mejor gestión Que podría hacer El Atlético de Madrid En cuanto a especulación En cuanto a los movimientos Del mercado de fichajes Y a partir de ahí Pues con ese dinero Obtenido ya sea Por una venta De Carrasco O de Lodi Pues traer refuerzos Para el Atlético de Madrid Ahora que Boubacar Cámara No viene gratis Pues habrá que gastar También para el mediocampo Y de alguna forma Habrá que hacer caja Para poder traer refuerzos Entonces La opción de Manu Sánchez Para mí Sería una muy buena opción Aparte que Manu Sánchez Manu Sánchez Es un futbolista Que está gustando Y mucho Tanto a la dirección deportiva Como al cuerpo técnico Y si ahora mismo No está en el Atlético Es porque no hay sitio Para él Pero si hay sitio Si hay sitio Yo creo que se puede Se puede Tirar Con Manu Sánchez Ya veremos Pero aquí Yo estoy muy de acuerdo Con vosotros Porque el rey Gallá 40 millones Tío A ver Yo Gallá lo ficharía Si salen Carrasco y Lodi O sea Los dos Pues vale Ficharía a Gallá Y lo haría rotar Con Manu Sánchez Pero Teniendo la opción De poder Tener a Manu Sánchez Para rotar Pues yo no iría Por ningún futbolista De estos No me sorprendería Que el Atlético vaya Pero Creo que se equivocan Ahí Sinceramente Tema José María Jiménez Que se habla Mucho de venderle Entonces Decidí preguntaros Cláusula o nada Que es de más de 100 millones Creo que es 100, 150 o 120 Y luego Negociable Por 30 o 50 millones sale O negociable Por 50 o 80 millones sale A ver Nadie va a ofrecer 80 millones Y tampoco nadie Va a pagar la cláusula Pero bueno Yo quería preguntaros A ver Si dependiese de vosotros ¿Qué opináis Con la situación De José María Jiménez? Y la gran mayoría La gran mayoría Lo ha declarado Intransferible Así que señores José María Jiménez Intransferible A ver Yo entiendo Que se lesiona mucho Pero Hay pocos factores Que la gente Tiene en cuenta Y es que por ejemplo Jiménez Es el mejor central Que tenemos No está disponible siempre Ojalá lo estuviese La vida Le nerfea De esa forma Porque es el mejor central Que tenemos A día de hoy Y el tío Una cosa que tiene Es que se recupera Muy rápido De las lesiones Hay otros que necesitan Un mes de adaptación Un mes de coger ritmo Este tío Al siguiente día Ya está jugando El partido que le corresponda Da igual Sea contra los Asuna O contra el Manchester City Da igual ¿Sabes? Lo único malo Y que me jode bastante Es que hay muchas ocasiones En la temporada En las que no se puede Contar con él Antes como teníamos Grandísimos centrales Apenas se notaba Con Estefan Xavi Con Mario Hermoso Con Felipe Cuando estaban todos En un gran estado de forma Pero ahora que están todos Pues no están pasando Quizás por su mejor momento Pues si es cierto Que se nota Y bastante La ausencia de Jiménez La verdad Se nota bastante Pero bueno Intransferible Para la gran mayoría 693 votos Por intransferible Todo lo contrario Le pasa al señor Mario Hermoso Que tras la llegada De Reinildo Mandaba Pues ha pasado A un segundo plano La gente creía Que Reinildo Le quitaría minutos A Lodi Pero sin embargo Se los ha quitado A Mario Hermoso ¿Qué ha votado la gente? Como gran mayoría Que por 30 o 40 millones Pues lo venden A Mario Hermoso Unos 165 votos Por intransferible Pero repito La gran mayoría Lo vendería Por 30 o 40 millones Yo a ver Yo si escucharía Ofertas Por Mario Hermoso Pero si viene Un equipo Premier Yo le pido 40 o 50 millones Tío 40 o 50 Si el Harry Maguire Este Vale Vale 90 millones Hermoso vale 50 Tío A mi no me jodas Bien Salseito Salseito Saúl Segunda oportunidad Si o no 1226 votos Dicen que si 409 Dicen que no Y en cuanto a Álvaro Morata 391 votos También Segunda oportunidad 391 votos Dicen que si Y 1253 Que no Lo que si es cierto Es que el pobre Morata Juega con el factor de Oye Es que si vienes tu Si vienes tu Y te incorporas Al Atlético de Madrid No va a venir Ni Darwin Ni Lautaru Y claro A ver No es nada personal Contigo Pero serías el titular Y yo Pues a mi no No me encaja Morata De titular Del Atlético de Madrid O sea Fue el máximo goleador Pero con 14 goles Es que es lo mismo Que ahora mismo Luis Suárez Y Correa Son los máximos goleadores Con 11, 12, 13 goles O sea Eso no se puede permitir Hay que traer Pues un futbolista Top Con hambre de gol ¿No? Con cifras buenas Que aporte el Atlético de Madrid Lo que le hace falta ¿Sabes? Lo que le hace falta Porque casualmente Cuando Morata fue El máximo goleador El Atlético No peleó la liga En ningún momento Y el Atlético de Madrid Ahora con estos máximos goleadores También en ningún momento Ha peleado la liga Mientras que Saúl Pues Pues no sería tampoco Un Un refuerzo Un refuerzo malo Para el Atlético de Madrid Aunque tampoco está pasando Por su mejor momento Viendo lo que suena Para el Atlético de Madrid Que es que apenas Conozco a los jugadores No me incomodaría La vuelta de Saúl Pero claro Con Morata Ay Dios Que si bien él No viene en estos Hombre pues no Lo siento mucho Moratita Pero no Luego Tema cedidos Neuén Pérez Si no La gran mayoría Con Neuén Pérez Ha dicho Que sí Y para mí Neuén Pérez Sería un movimiento Tipo como el de Manu Sánchez O sea Un muy buen movimiento Aunque Neuén Pérez No termina de convencer A la dirección deportiva Ni al cuerpo técnico No termina de convencerles Pero para mí Sería un muy buen movimiento En el que te ahorras Mucho dinero Y podrías Una vez más Repito Reinvertirlo En otras posiciones La gran mayoría Ha votado Que sí Luego Samuel Lino La gran mayoría Ha votado que no Que le dejarían prestado Otro año más Y con Samuel Con Samuel Perdón Con Marcos Paulo Más de lo mismo A mí Ni fu ni fa Los dos De hecho Si se usan Para por ejemplo Abaratar el precio De Darwin Núñez Por mí De puta madre No hay ningún problema Pero vamos Pues bueno Pues otro año más Cedido Y por último Marquitos Llorente Que esto se me olvidó Preguntároslo Pero dije Hostia Tras la temporada Que ha hecho Tras la temporada Que ha hecho Quiero saber la opinión De la audiencia Cláusula o nada Que es de 150 millones Negociable Por 50 o 70 O negociable Por 70 o 90 O intransferible Y hay más De mil votos Declarando Intransferible A Marcos Llorente La próxima temporada Si encontramos Un lateral derecho Top Con el perfil Con el perfil De Kieran Tripier Podemos recuperar Podemos recuperar Al mejor Marcos Llorente Mientras no hagamos eso Yo sinceramente Lo veo Muy complicado Mientras no hay más Mientras no hay más Mientras no hay más